Todos sabemos que a veces lo más barato no es lo más saludable. Entre frutas y verduras, la primera dama Michelle Obama presentó el programa Mi Plato, parte de la iniciativa Movámonos que lleva a la Casa Blanca en colaboración con la compañía de comida COYA, líder nacional entre la comunidad hispana, población quienes precisamente fueron el principal recibidor de la conferencia. Regularmente siempre trato que en mi casa se use lo menos grasa posible. Llevamos a la comunidad información y sugerencias de comer más saludable. Dentro de los servicios que incluye el programa, la compañía se ha comprometido a repartir folletos con recetas y cupones a 32,000 supermercados alrededor del país. También educar a los pequeños de escuelas primarias en las ciudades de Miami, Boston, Nueva York, Philadelphia y Tampa y promover las rutinas de ejercicio, aunque a algunos no les guste. ¿Aquí les gusta trabajar? No, no. Mientras uno de cada tres americanos padecen de obesidad, cifras de la Casa Blanca indican que dos de cada cinco niños hispanos padecen del mismo problema. Y dentro de todos los obstáculos, la primera dama habló de cómo los padres hispanos pueden mejorar y enfrentar ese problema. Los padres han empezado a traer un cambio a la nutrición de sus hijos, reemplazando cosas simples, así como mantequilla por aceite de oliva. Números oficiales del gobierno indican que a comparación del resto de otras zonas, los vecindarios hispanos mantienen un tercio de oportunidad de tener algún supermercado cerca de sus casas. Algunas veces tienen que llevar a sus hijos en el camión, yendo por todo el pueblo y viajar con los brazos llenos de bolsas de comida, y al mismo tiempo tratando de empujar la carriola. A parte del programa Mi Plato, la primera dama mencionó el esfuerzo titulado Mi Mesa Completa, que ayuda a las familias hispanas a costear las provisiones y así traer platos nutritivos a sus hijos. En Tampa, Daniela Diego, Noticias Univisión, Florida Central.